Música Yo sé que ella no me ama Mirándote sin gratas Te adoro con el alma Es que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me dijiste Lo que jamás se vuelve Con alguien me engañó Por tanto que me amaban Están muy enamorados Por tanto que me amaban Música 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 ¡Gracias por ver el video!